¡Venga Paco! ¡Ahí está Paco! ¡Buena Paco! ¡Buena Paco! ¡Esta es nuestra! ¡Vamos Paco a Tiele! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Muy buena! ¡Vaito! ¡Ay! ¡Vampe! ¡Estás precipitado ahí! ¡Venga ahí! ¡Tíale! ¡Buena! ¡Va! ¡Va! ¡Ve! ¡Va! 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 ¡Venga, Paco! ¡Ahí está, Paco! ¡Venga, Chappi! ¡Tú! ¡Buena, buena! ¡Ahí está! ¡No nos más, no nos más!